Sonido Norte Sonido Norte Y vamos buscando los primeros señores Y esos parejitos Como canta Carlitos Herrera Y la noche pide fiesta maestro Y pide bailarines La gente del Chaco Camilladita Rancho de lata, cartón y chapa Pintan tus labios Peinan su pelo Rubio dorado, recién teñido Que ayer fue negro Tancos en caños Escasos años, los 17 recién cubridos Vuela del nido La abuela cuida, duerma tranquila Mi dulce niña Vuela, buena, bien alto Que no te alcance Vuela, que no te alcanza Buitre de barro Eso que solamente tiran el carrón Ocho cuarenta Hay que borrarlo Vuela, buena, soñando tener un día Como toda la dicha bien merecida Esa que en la revista le dan envidia A la semilla A la perdida Vuela, y que se escuche ese bandoneón En la noche del pueblo En la noche de fiesta Vamos a bailar Chaco Y que lloren Se fue de Marcelo ¡Ja, ja! ¡Vamos, Marcelito, vamos! Y el chaqueo con Chimico ¡Para ustedes, Chaco! De mi desnuda Tu cuerpo helado De vergonzado Bajo el tapado Enamorado Por dos centavos El mismo cruz que te ha condenado Supermercados Tenta de beso Tengo placer y gozo Por unos pesos Deinte ventanas Antes del puente Muy poca luz Panamericana Vuela, vuela Soñando tener un día Como toda la dicha bien merecida Esa que en la revista Le dan envidia A la semilla A la perdida Vuela, buena, bien alto Tus ambiciones Sueña, dale a la vida Para las soluciones Desde el carnaval Inferno a tus rincones Te echo conmigo Sin privaciones ¡Vuela! ¡Ya vengancha música! ¡Y vamos, amigos, a bailar! ¡Esto recién comienza! ¡Esto es el joven Alan Barrera! ¡Horrera! ¡Sí! ¡Sop! ¡Ay! ¡Vamos, Pedro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pedrito? ¡Sus, sus, 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 sus! Sonido Norte ¡Oche, mijo, viejo, no más! Pedro Galarza ha llegado desde el Chaco Exclusivo para Berías El Rompecorazones ¡Qué bailarines, papá! ¡Sí, señor! ¡Vamos a su mario bailarines! En la provincia del Chaco Cantando las quineciadas Entre chamamé y corpobos Y con el aplauso de todos De esa gente paisana Conocí a un gaucho valiente Que gineciaba el bañero Su nombre es Pablito Rivero Y su fama bien ganada Lo adora la paisanada Por amar la tradición Chinete de condición De la guerra de tu escuela Entre ralentos y escuelas Tiene fama de campeón ¡Piquití! Y se armó la maratoncha Mirense ahora, señor Y que baile el Dani Sosa Y que baile el Mario Cana ¡Canta la voz! ¡La voz que rompe el parlante! Ahora sí estamos todos más breves ¿Cómo puedes olvidar así tan fácil Que me traicionas Ingrata ya una vez La traición es un pecado Inperdonable Si no me hago por lo que perdoné Me rompiste el corazón A mil pedazos Arruinándome la vida Y fiel mujer Un juguete me da más Que en tus brazos Hoy me duele mi fracaso Más que ayer Tengo tantas espinas En el alma Tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas En el alma Una sola espina más Me matará Tengo tantas espinas En el alma Tu amor solo me supo lastimar Tengo tantas espinas En el alma Una sola espina más Me matará Una sola espina más Y después derecho al hospital Para esas personas que están tomando llamas ¡Fueba! ¡El chapateo! ¡El chapateo! ¡Fueba! ¡El chapateo! ¡Fueba! ¡El chapateo! Tengo tantas espinas en el alma Un beso de espinas más me matará Por tu culpa y grata Por hoy tengo espinas en el alma ¡Así es, así es! ¡Esta es la fiesta del pueblo! ¡Fueba! 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 El aplauso si le gustó Carlitos Que bailarines tenemos esta noche Manfredi Que bailarines papá, que bailarines Y bueno, a ver ya se viste una vez más de fiesta Y que lindo venir a compartir con todos ustedes Este momentito con la música del litoral Con este pequeño gigante del acordeón maestro Sonido Norte Así es Carlitos, así es Alan Un saludo grandote para toda la gente que está disfrutando en esta noche El cumpleaños de Avería, el cumpleaños del pueblo Y Alan nos está diciendo que vamos a cantar el feliz cumpleaños Puede ser, vamos a cantarlo entre todos Vamos a saludarlo a José Mialich, el comisionado Y a toda su comitiva, ¿no? A toda su comitiva Que hizo posible que esto se organizara Con la visita del vicegobernador Carlos Silva Néder Inaugurando la sobra, ¿no? Aparte, el cumpleaños del pueblo A ver Carlitos, ¿cómo se dice? Sí, Manfredi recién me decían ahí Le digo, no, Manfredi, no, me dice Silva Néder No, le digo, Manfredi Ajá, sí, 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 sí Bueno Vamos entonces a cantar todos, ¿eh? Lentamente como corresponde Que los cumpleaños del pueblo Que los cumpleaños ¡Feliz! Que los cumpleaños Que los cumpleaños ¡Feliz! ¡Todos, todos! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Avería! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡El aplauso para el pueblo de Avería! ¡Vamos! ¡Todos el aplauso! Ahí va gustando, ¿eh? Recién se va armando la fiesta Después viene Melan Sallago Y algún otro grupo por ahí Pero Avería le va a poner la música Aquí para los muchachos que están a la izquierda Por ahí está Mario Roldán y su banda Y su grupo Porque él también es medio músico, dice ¡Según Pichaco! Bueno, ¡vamos! ¡Qué lindo, manfredi! Con música En la zona alegrando en este día yo pido en el cumpleaños de Avería a todos los que están por ahí cuando suene el acordeón que explote el sapucay ¡Cuida! Hay que seguir bailando maestro y que se vengan las parejitas así que aquel que toca nunca baila ¡Oh! ¡Sonido Norte! ¡Oh! ¡El bailarín carajón! ¡Sakura! 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 ¡Walter Pérez! ¡Walter Pérez! ¡Oh! Y salió a bailar la gente de bandera también el amigo Pato ¡Un saludo para Patri! ¡Te venimos a encontrar, Patricio! ¡Después de tanto tiempo! ¡Bailarines de lujo, Manfredi! ¡Oh! 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 ¡Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga! ¡Mierda, mi amigo! ¡Está haciendo transpirarse! ¡Bailarines de lujo, Manfredi! ¡No hay un mencho domiquero, que entre copas y entre veros, se afiebra con el alcohol! ¡Retumba en el rancherío esa bosa guardentosa! ¡Despierta la buena moza que está esperando a su amor! ¡Corre el vino la quinebra, que se adueña de las mentes! ¡Pilencio que está latente para calmar bien la pena! ¡Despierta la madrugada, considera ayer acordada! ¡Yo no ruego a Cauditer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pilencio, barrio, y qué en tus calles florecidas giraron adormecidas! ¡Las enteran las del ayer! ¡Viva! ¡Viva! ¡Tragón de sonido norte! ¡Viva! 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 ¡Abra el cancha que viene! ¡Opa! ¡Por ahí debe estar mi amigo Barrera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Prencio! Enzo, el fan! ¡Sonido, norte! ¡Cauditer! Se habrán hecho juzgada ustedes, ¿no? ¡Viva! 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 Habrán hecho daño a otros Suba, que suba, que suba, que suba Y que bailen los que están vestidos de gaucho Ayrton Benítez Baila amigo, baila Y adivina Juanca quién llegó Oh, gaseado compañero En mi huella me lo pere Fuiste mi fiel compañero De las huellas de la vida Me dolió la despedida De la orilla del potrero Cuando una tarde de enero Te fuiste para otro pago Hoy recuerdo cuando nado Más de un arroyo crucé Y a tu bandito llegué en Cepan En mi crédito el gaseado Le mandamos un saludo de gran Colega el quillo quisnero, eso Oh, quillo viejo Saqueño el hombre Entre verano con santiagueño Y llegó la suegra al baile Y llegó Chayán, pasó algo Estoy aquí, aquí, parado frente a ti Tratando de decir Lo que se te dio Estoy aquí, cantando esta canción La gente está todo viento Y cantando amor Ya ves, la noche los espera Con todas las estrellas brillando Mujer Mujer, aguarda la salida Mi emoción termina Mi emoción termina Estoy aquí, mirándote a los ojos Y se pone mi antojo Como me moro yo Estoy aquí, ansioso por besarte Ansioso por besarte Todo mi vacío No es cierto, Ayrton Benítez Estás ahí ¡Vuelva! ¡Vamos, Chayán! Ahora andan, chete baila Y los bailarines agarraron vuelo, maestro Oh, flaco, Kevin Estoy aquí, doy gracias a la vida Por verte, niña mía Belleza sin igual Tú eres la flor más delicada Que veo en tu mirada Siempre en amor Ya ves, la noche los espera Con todas las estrellas brillando Sonido Norte Mujer, aguarda la salida Mi emoción termina Escúchame nuestro amor Estoy aquí, mirándote a los ojos Y se pone mi antojo Como me moro yo Yo estoy aquí, ansioso por besarte Ansioso por besarte Con toda mi pasión Oh, 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 oh Oh, 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 oh En esta noche voy a dedicar a un caballero Que recorre Santiago entero Y para él es un honor Con tan amor y tesón Va cargando nuestro pueblo Visitando todo sendero Donde habita la sobración Tito Anélez El representante de Santiago Y el vice gobernador ¡Sí! ¡Hueba! ¡Opa, pocos! ¡En el poste de Los Maralitos! ¡Sonido norte, papá! ¡Ja, ja! ¡A la panadera del barrio! Para los muchachos del barrio La 14 El especial al amigo René Bravo ¡Fueba! 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 ¡A la panadera del barrio! ¡A la panadera del barrio! ¡A la panadera del barrio! ¡Una botita más! ¡Y se fue señor! ¡No se vayan, eh! ¡No se vayan! Ahora que viene, chango ¿Y Carlito? ¿Y Carlito? ¿Cómo le está pasando esta noche? De 10 maestros Y yo con tal de no estar en mi casa La paso bien Hola 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 Hola, hola, hola Hola, hola, hola Están rezongando los instrumentos Pasa que no quieren descansar, man Freddy No, no quieren descansar Falta, falta el eco Claro Bueno Y se va poniendo linda la noche Porque los bailarines son los que le ponen la magia La alegría y la calidad A esta fiesta tan linda Que se ha armado en Averías Nosotros contentos De poder estar esta noche Brindándole toda la música del litoral Traída de la mano de este joven talento Que viene creciendo A pasos agigantados Como es el amigo Alan Barrera Bueno, Freddy Sí, señor Por ahí está Marcelo Gómez O no está más allá O se fue Bueno José Mialich Que tenga que venir a bailar Me parece que va a estar mejor Sonido Norte Que se venga la música Alan Cambiando el estilo Buscando el Paso Noble A ver para todos esos bailarines De Paso Noble Que se venga la música Es que se venga la música Que está en Paso Noble ¡Oh, Pazito! ¡Ja, ja, 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 oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, flecos! ¡Qué dice Alan! ¡Ah! Un corte y una quebrada Siga, 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 siga Pichaco, 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 baila Siga, siga Siga, siga Siga, siga, siga Siga, siga Una voltita Ahora sí se fue Ahora se fue Pero ahora que vengo, chamaco Ven Emilio Ahí está, ven Me parece que lo hay que abandonar en esta Juega las caderas Juega lo que tiene, lina Vamos a pasar Vamos a pasar Y por ahí está nuestro comerciante del barrio Juanachero Juanachero Sentido entre los montes Te pegaba su sapucay Al tumbar El trondoso Colorado Siga, siga Siga, siga Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Que llores se pueden ver ¿Cómo suena Sebastián Gandal? ¿Lo quiere hacer hablar? ¿Tocas maldito de cera? Sí señor La gente de Real Saldana Real de algunos de Italia también Los chagos de la Villa Carolina Que suene fleco, que suene Cortá por la mitad ese bandoneo chago Zapatos, 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 zapatos Y llegamos a la Esportiva Sonido Norte Tomando un chamaco Pa' que tengan el recuerdo Abra el cancha que viene Y así lo llaman Y tiene como virtud De llenar de juventud Aquel que al deporte ama Para los hinchas de boca De gallina Y los hinchas de River Y los hinchas de River Mañana va a seguir la fiesta Marito Yo tenía una gallina Que bonía dos huevos por día Y ahora Y vos Ahora ni los gallos los pisan Y Mario tiene un pollo Sentado Sentado a la parra Guarda que viene el gallo Compáñe Nene gane Como hace cacarear la gallina Bueno Ajá, ajá, ajá Sonido Norte